Y por un lado las reservas de la biosfera son una marca de calidad, la declaración del Parque Nacional es también una oportunidad. Indudablemente ha habido a lo largo de las últimas semanas una especie de polémica en relación con el Parque Nacional. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para dejar ya zanjado ese asunto. El Parque Nacional es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de futuro para las personas que vivimos en un territorio que va a ser declarado con la máxima figura de protección. Porque la declaración del Parque Nacional no es más que el reconocimiento a que las cosas que han venido haciendo mis convecinos a lo largo de la historia están bien hechas. En la Reserva de la Biosfera casi siempre son parques nacionales. Hay una relación muy importante, por tanto, entre la Reserva de las Biosferas y los parques nacionales. Los parques nacionales son lugares para la conservación, son lugares para conservar la naturaleza y son lugares también para permitir un desarrollo y un uso público hasta el límite que permita esa conservación. Bueno, pero con esta premisa los parques nacionales han conseguido desarrollar territorios y no hace falta que imaginemos cómo puede ser esto. Ya lo podemos ver en algunos parques nacionales. Algunos parques nacionales que, declarados ya desde hace años, han conseguido actuar como verdaderos motores de desarrollo en su entorno. Desarrollar un marco normativo nuevo lleva su tiempo. Estamos en ello, como digo, y yo creo que para el próximo año, quizá para otoño del próximo año, pues parques nacionales dispongan ya un marco normativo nuevo en todos sus aspectos, en lo que es la ley de parques nacionales, lo que es el plan director, etc. Pero, como digo, son actuaciones que llevan mucho tiempo porque llevan mucha participación por parte de especialistas, por parte de la sociedad y por parte en general de las personas afectadas por la figura del parque nacional.